¡Suscríbete! Y alternativa, totalmente de blanco, como pueden apreciar. Aparece 33, este elenco del abasto que buscará dar el golpe. Dejar eliminado a Campana desde la definición de la usura. Tendrá que ganar este equipo de 33, que no ha tenido una buena temporada, que ha andado a los cupos, pero que logró el objetivo, meterse en los play-offs. Se hace en estos momentos entrega Gaspari y Bruno García. Van a levantar la copa de la tabla anual. Reitero, la obtención por segundo año consecutivo de Campana. Que esto lo pone por segundo año consecutivo en la definición de la Liga Mayor. Campana espera para saber cuál será su rival y si incluso irá con doble ventaja a la definición. Cuando usted quiera, pase. Estamos pronto acá, ¿eh? ¡Señoras, señores! Ya vivimos, disfrutamos y palpitamos en vivo. Ya juegan. Campana, 33. Play-offs, cuarto de final. Torneo a clausura, Liga Mayor. Bajo Nás. Cuatro Ramos que resetea. Antúnez, Ramos, bastante libre. Eje central. Prepara, apunta y le da. No. Este sí, prepara. Apunta y le da. No. Filtra para Reyes. Centro, se impone. Viene. Lindo, Ramos. Pero conecta y se va afuera. Vive Quijano. Arca de Jona de León. Le quedó Quijano. Descarga bien a lejos. Carlos Silva. Intenta cruzar. Le quedó a costa. Pica por aquel sector Martínez. Solo, ¿eh? Solo Martín Martínez. Atento, va a 33. Martínez se le pide a Laria. Brusuno que reta a córner. A la peira. Irrumpe Campana por izquierda. En la peira. Filtra Reyes. Llega. Sí. Llegó. Centro. El Chucky está. Rebotó. Pide penal. 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 Dice Lari. ¡Uy, uy, uy! Muy rápida la jugada realmente. No dudó Paz. Bueno, va a ir Gaspari. Va el Chucky por el tanto de apertura. Atención. Autorizado Gaspari. Viene el Chucky. Viene, viene. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! De Campana. Santiago, Chucky, Gaspari. Cambia penal por gol. Pelota a un lado. Arquero al otro. Y el Chucky a los 16 nos dice. Campana 1. 33-0. El Chucky con el código penal de los 12 pasos. Cambia penal por gol. Ignacio que toma Paz. Antonio Iglesias. Entrega balón para proyectar por el sector derecho a Ignacio Álvarez. Álvarez. Envío frontal y largo. Carga a costa. Saca a Bruzone. Iglesia. Uy, no hubo pierna arriba. Ay, qué duda me queda. La saca Joná de León. No sé si hubo contacto o no. Bana de contra. Mente, mente. Corre, corre. Trepa, trepa. La pide Pichingo solo. Pelota para Delgado. En el área va a centrar. Gaspari. Gol. Gaspari. Gol. 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 Gol de Campana. Apareció una contra frenética. Mortal de Campana. Qué bien la trabajó Gianfranco Rodríguez por el eje delgado a los punteros. Como puntero, centro al medio, no pudo Gianfranco. Y solo, 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 solo. Gaspari llega para marcar el segundo a los 18. Y nos dice Campana 2. 33-0. Otra vez. El demonio. El Chucky Gaspari el nombre del gol. Auto, la auto, lateral que va a corresponder al elenco de Campana. Con la mano Gianfranco Rodríguez. Perdón. Joná de León. Gaspari solo. Gaspari solo al arco. Uy, uy, uy. Pero pasó cerquita ese remate del Chucky. Besol vertical, derecho. El envío puede ir con Chucky. Va el Chucky. Al arco. Segundo palo. Brussone. Gol. Gol. Gol de Campana. Jerónimo Brussone. Aprovecha ese envío. Con veneno, como dijo Perdomo. Al segundo palo de Gaspari. A los 40. Le pone candado al partido. Jerónimo Brussone nos dice Campana 3. 33-0. Brussone. Jerónimo Brussone el nombre del gol. Aceleró. El Chucky. Filtró. Pichingo. Pichingo. ¿Está? ¿Está o no? ¿Está? ¿Está o no? ¿Está? No. Porque le dio débil y mal. El final restó 33. Y ahora sí. Las topas de regular trabajo a tal momento nos dice y nos anuncia el final del primer tiempo. Estamos pronto por acá. Va a pintar el árbol. Señoras, señores. Ya vivimos, disfrutamos y mal. Pitamos en vivo. Ya fue al segundo tiempo Campana 3. 33-0. A pedir a para Gaspari. Habilitado. Se impone el centro. No. Pichó para Felipe Reyes. La bajó y que le volvió a Gaspari. Ahora sí. El envío al área. ¡Torena! Acá, el sazo de Nacho. Saca Gaspari. González. Gaspari va a la contra. Gaspari con Delgado. Pica Torena. Habilitado. Pelota para Nacho. Y muda al lanz. Torena está. Torena está. Torena está. ¡Gol! 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 ¿Sabes qué bien la hicieron? ¡Joaquín Alarco! ¡Apenas ancho! Pero toqueteó, 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 toqueteó. González. Silva. Va a 33. Pelota para Juan Acosta. Mano a mano con la peina. Bailotea por aquí. Zafó por allá. Viene el envío a la área. El rebote. No despecó González. Y Melo no lo pudo entrar bien. Mate Gaspari autorizado. Viene el Chucky. Almada. Que no dio el pasito. Quedó plantado en el palo izquierdo. Peca Lanz. La pizaga. Con Adel León y el envío de primera. ¡Layón! ¡El arquero notable! ¡Lo tiene Niñones! ¡Ay, libre! Gaspari. La baja el Chucky. Desde ahí. No. Encaró. Escapó. Le va a dar. Enganchó. Alayón. Está. Lo traba bien. Llega Quiñones. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Campana! Y llegó, llegó. Y llegó, llegó. Y llegó, llegó nomás. La lotería. Liber Quiñones. A los 40 nos dice. Campana 5. 33-0. Liber Quiñones en nombre del gol. En el manejo de balón. Y se regaló. No llegó a barbaridad. Increíble. Pelota para Lallón. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Campana! Germán Alayón. ¿Para qué lo quise destacar a Silva? Lo sé qué. Jugó mal el tiro libre. Carlos Silva. Salida rápida. Y llegó Alayón para anotar el sexto. La media docena. Los 43. Germán Alayón nos dice. Campana 6. 33-0. Germán Alayón en nombre del gol. Para Gaspari. Mano a mano con Lanza. Y va Quiñones para el gol. Gaspari para él o para Quiñones. No, para Quiñones. Lo mandó con el paso pero va a llegar igual. Llega Alayón Espreso. Llega Alayón Espreso. Gaspari. Gaspari. El Chucky. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Campana! Santiago Chucky Gaspari. Anota el séptimo. Suja Trick. En una contra letal de Campana. Más semifinalista que nunca. Y ahora sí. El señor Gantón Paz. Anuncia el final del partido. Ha goleado Campana. 7-0 a 33. Campana se mete en las semifinales. Desde el torneo de clausura.